Suscríbete, oh no, parece que me han cachado, leyendo el libro de Auronplay, sobre cómo ser gracioso, y hablando en serio, sí, lo sé, esto no da risa, igual que Auronplay. Hola imbéciles, soy yo, Etheldred, con algo diferente a lo usual, verán, lo que hice, y probablemente no debí de hacer, es investigar, si efectivamente como el mito lo dice, Auronplay no da risa, y como hice eso se preguntarán, fácil, vi 3 videos de él, uno siendo el más reciente, el segundo uno de hace 3 años, y el tercero uno de hace 6, para en pocas palabras compararlos, y ver qué ha pasado, ver qué ha hecho que la gente piense, que él simplemente ya perdió la chispa, así que eso, en pocas palabras me sometí a tortura, por lo cual suscríbete, mínimo para que esto haya sido por algo, pero bueno, en el primer video me estaba preguntando, cuándo se acabaría esto, porque en primera, sus chistes, son el equivalente, a un anciano, tratando de parecer cool, y a la moda, ya saben, uno tiene que conectar con la chaviza, en fin, en segunda, el vato literalmente, explica, lo que la audiencia acaba de ver, por ejemplo, digamos que está reaccionando un video, sobre un pato caminando, digamos que, el video ya pasó, no, y digamos que soy Auron, eso es lo que diría, oh por dios, vieron, vieron, vieron chicos, vieron, ese pato caminó, por dios, caminó, y es un pato, lo pueden creer, con la voz más pendeja posible, para tratar de agradarle, a las audiencias menores, y no quedarse irrelevante, no querríamos morir de hambre o si, claro que no, no por nada, todos sus videos, son de más de 10 minutos, claro, a él le da de comer, pero a mí, lo único que me da, es sufrimiento, el tercer punto, literalmente se me acaba de olvidar, ah no, era que el vato grita mucho, y no me pueden decir que no es cierto, pues literalmente, a lo largo del video, el vato grita, a lo random, supongo que para hacer reír, a los pendejitos, pues ya saben como dicen, suscríbete, ruidoso es igual a gracioso, verdad chicos, pero bueno, ah y además, esto es solo un bonus, pero el vato, habla de una manera, ligeramente despectiva, hacia los tipos de la india, solo un dato que se los dejo ahí, pero bueno, ese es el primer video, el más reciente, ahora hablemos del segundo, el de hace 3 años, y en cuanto a este, no tengo tantos problemas, básicamente es más de lo mismo, solo que, menos potente, y debo de admitir, que este video, no me dolió tanto ver, aunque, dolor sigue siendo dolor, por más pequeño que sea, en fin, el primer video, bueno, el tercero, o sea, el de hace 6 años más bien, no estuvo, del todo mal, o sea, no se siente forzado, y tampoco, te está explicando, lo que literalmente acabas de ver, sin mencionar que uno grita cada 2 segundos, para hacerte reír, o más bien, para tratar, eso sí, sus chistes, de anciano de 40 que quiere verse de 20, siguen ahí, y eso, en pocas palabras, podemos concordar, sin ninguna duda, el hecho de que Auron Plane no da risa, lo único que da risa, es el hecho de que yo me tomé el tiempo para descubrirlo, ay, si se preguntan, ¿por qué lo hice? Bueno, es porque, quería hacerle una crítica, ¿no? El problema, es que nunca había visto uno de sus videos, además de que, ¿acaso soy el único, que cree que Wismichu y él, son idénticos? O sea, sin contenido parecido, y además se parecen, ya saben, barba, español y todo eso, no sé ustedes, pero, antes, cuando veía a ese vato, simplemente me decía, ah, alguien más del montón, ¿no? Así que por eso, simplemente nunca vi uno de sus videos, no me parecía que valdría mi tiempo, y sinceramente, estoy agradecido por ello, en fin, un saludo a Sofía Vega, esta vez no se me olvidó, y eso, suscríbanse, denle like, comenten cualquier pendejada, bueno, ya sé que van a comentar, ¿y qué más será? Ah, sí, visiten mi Patreon, y donenme absolutamente todo lo que tengan, y todo eso, chingan a su madre y buenas noches.